En el mes del niño, el emporio te sorprende. Todo agosto, el mejor calzado para niños. A precios increíbles. Además, promociones exclusivas con todas las tarjetas de crédito. El regalo del Día del Niño está en el emporio del calzado. Las mejores marcas, los mejores diseños. Para que te encuentres con lo mejor. El emporio del calzado. Así festeja el Día del Niño en todas sus sucursales.